Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni pago Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la carne Que lo mure un buen caballo, y la sangre de una lana Al lomo de un buen caballo, bajo a ver la gran tierra Y aunque desciendo el gallo, me pierdo hasta allá Al lomo de un caballo, y aun hará lo que quiera Cuando me muera quisiera, un tecónico de un porrara El puste de una montura, y que los hará una lana Y así, ya después de muerto, si el cielo mi alma arregla Estar entre mis dos vicios, los lomos de un caballo, y la sangre de una lana